¡Ánimo conmigo, morales y oposas! ¡Arimonales! ¡Y nosotras, que queréis alcalde! ¡Ay, muestra se está llenando! ¡Ay, muestra se está llenando! ¡Ay, muestra se está llenando! ¡Nos estamos benditos! ¡Nos estamos con el Marana! ¡Madre de Salta! ¡Alunza es mi regaña! ¡Soy un mar de igaña! ¡Pero! ¡Jandor, Pony, Uri! ¡Dario! ¡Y ya no le dio un mes! ¡Cuáco! ¡Que rilpilbo! ¡Vamos! 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 con el coro de las marchas de la zona de Buenos Aires y votar con el hijo de Castilla y se senta en fuerza Música Música De sentir vivientes, brujas y nacerjantes. De la única cosa, patapás. Corre que corre, buena que buena. Somos monos, caro no es el otro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!